Hola a todos, soy Tremon y aquí estamos en Pokémon Plata SoulSilver Bueno, la última vez nos habíamos quedado aquí en la torre Bellsprout Y la verdad es que no me sale ningún verso, salvaje ninguno Los calvos estos son un montón, ya he de decir Los calvos son de 3 en 3 un montón, pero salvaje ninguno Me interesaría bastante uno, aunque sea para cambiar la Onis Es que solo me sale Rattata, pues como que no me interesa A ver, lo primero, vamos pa'lante Y a ver que nos encontramos por aquí Esto seguro que tienen Bellsprout, segurísimo que tienen Bellsprout Me entiendo para saberlo todo, sobre los Pokémon Eh, veamos, 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 veamos que tal sale ¡Oh hombre! Un Bellsprout Saberlo todo sobre los Bellsprout dirás tú, porque no sé, porque no sé por qué Estos tíos me dan una mala impresión, porque no ves la forma de la boca, de la cara de Bellsprout La forma de la boca y todo ese, y todos estos tienen Bellsprout, ya me entendéis, ¿no? Son Kahn, pues sí, tienen cara de violadores Ya me entendéis, ¿no? Pensáos en Neckar, pensáos sí, sí, pensáos Para ser un bonzo no me llevaría ni... ¡Ostras! Tiene el pelo, tiene el pelo, tiene el pelo aquí, es lo blanco Y aquí está calvo totalmente Pero aquí tiene... Le sale un chichón si me pongo aquí Le sale un chichón, que guay, ¿no? Eh, a ver, algo que no sea un Rattata, por favor Algo que no sea un... Un Rattata, que raro, ¿no? Increíble Adelante, Elix Huye del Rattata, tú puedes, sí, bien hecho Este sea doble, me interesa de un doble para agilizar tiempo, aunque sea Eh, la MT del anciano, el hombre de la sala, lo más oscuro No, no es doble, no es combate doble Eh, bueno, veamos, pensáos al gusto, Belk Jolín, es que todos tienen un maldito Belk, bro Son muy originales, como su equipo, muy, muy originales Mi cielo, así que brillante ¡Ajá! Mira, es su calma, así que va a brillar todo Le pones a la linterna por su calma y le brilla, brilla, brilla y ¡Uy! No sé A ver cuántos confías en tu equipo Pokémon Ahora mismo, pues, como que no mucho Tengo ahí a Drake y tengo ahí a... A Elix, pero tampoco tanto, tampoco te creas tú que me confío yo mucho con esto Ahora mismo, sí, porque aquí soy el Belfroth y Elix, como que... Tengo un tornadito, pues lo renda todo, básicamente Vale, tornadito Sí, ahora, a la mierda del Belfroth Es que no me tocan, es que ni me tocan He subido pesas luchando, luchando He subido pesas con lo... Subía niveles Un Jotot Un Jotot, pues... ¡Hombre! Ya está el mismo nivel que Drake ¡Ja, ja! Subió muchos niveles, eh Subió muchos niveles este... 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 Este pille con este... con toda esta torre Belfroth Y mientras le fui farmeando y eso Hasta que podía, básicamente... Porque suena como si no pudiera... Como si fuera poco efectivo No sé, me suena que fuera... Golpe crítico ¡Que guay! ¿No? Golpe crítico ¡Que guay! El primer crítico del vídeo Esto... 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 esto es mala impresión ¡Jeje! Yo creo que es el primer ataque que me meten... Crítico El primer ataque que me meten Porque los demás le hice tornado Y no... no meten algo a atacar Vale, ganamos experiencia Pensaba en Jeremia hasta la próxima... ¡Eh! Pues está visto que sí que confieso en tu equipo Porque... bueno, realmente contra vosotros sí Pero contra... Igual líder, pues igual no tanto A ver, este, este... Y contra este igual tampoco Porque... está... potentío Su, 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 su... ¿Qué tiene? Yo tengo que tratar de la... 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 La Bailiff... No, la Bailiff... No, la chicoñita Anciano... Eres muy débil entrenado Pokémon Y como te prometí... Aquí tienes tu MT... Pero déjame que te diga que debes tratar mejor de los Pokémon Lucha de forma muy violenta Los Pokémon no son armas de guerra Neutro... ¡Eh! Bah! Afez más el anciano Pero es muy débil Porque es tan anciano Y no tiene fuerza, ¿vale? Es evidente Jamás perdida contra quienes dicen Que hay que ser bueno con los Pokémon Yo digo que hay que ser bueno... Entonces... Solamente van a ser los Pokémon Que dan el paso de Pokémon débiles Neutro... Su cuarta vida A que tiene un Rattata ¿Quién os apostáis? A que tiene un Rattata Mmm... Dice que el paso de Pokémon débiles Pero Rattata es un Pokémon débil A ver, chicoñita no lo es Pero... Rattata igual sí A ver... Encantado de verte por aquí Terrapéos por ese lugar de entrenamiento Para que personas y Pokémon puedan construir juntos un futuro mejor Eso es bastante interesante, Tongo Yo soy la prueba final Dejame poner tus lazos con los Pokémon Eh... Bueno... No creo que me saque ninguna sorpresilla A ver... Eh... Anciano Anselmo Anciano Anselmo... No... Nivel es por nivel... Es que... Es que nivel 7 Nivel 7 no hay ningún problema en él Como comprenderlo Solamente... Si fuera nivel 10, vale Pero es que es nivel 7 Y de un Tornado como que lo reviento Es que... Es que es nivel 7 Eh... 1206... Ves... Es que... Es que... Voy subiendo... Pero solamente bajarlo con los combates Vale... Te cae rápido... Esto puede ser interesante Jotot... Jotot... Jotot creo que también tenía una versión rara Ah... No... Aquí... Aquí no... Creo que junto a... Jotot... No sé... Jotot creo que no... Si... O este nivel 10 Ves... Esto por ejemplo puede suponer un mínimo desafío Así que voy a enviar una cosa Flake... Ataque... 18... Ataque especial 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 18... Tenía la versión de shiny... Y... Cambiada con la normal antes... O no... La verdad es que no tengo ni idea... Bueno... A ver... Aska duró un... Un actual shiny... Y eso... Puede ser de color dorado... Por lo que... Creo que no era... Al centric... Estoy segurísimo que el centric... Si que lo tenía cambio... Uff... Ese picotazo me dolió... Ese picotazo me dolió bastante... Cerrado... Ese picotazo... Uff... Ataque rápido... Ya puedo con ataque rápido... No si... Dime que si... Por favor... Si no lo he cagado mucho... Vale... Vale... Bells Pro... Nada... Bells Pro... Nivel 7... Seguramente... Y... Es que... El único problema... Pero es que... Los Bells Pro... De un tornadito... Lo reviento... Sin problema ninguno... Tornado... Es muy eficaz... El Bells Pro... El enemigo se debilitó... Ganamos experiencia... Que viene... Genial... Y... Ya ganamos... Hasta la próxima... Ehm... Ah... Excelente... 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 Interes... Joder... Que cara de... Asesino... Sicario... Tiene ese... Anciano... Antes tenía una cara de asesino... Que no veáis... Pero aquí igual no... No tanto... Aquí... Bueno... Se ve que es inocente... O algo así parece... Vaya... Tiene lucha... No está nada mal... Podría estar a la altura de Pegaso... Tampoco tendría problemas con este momento... El Estello... No... Ehm... Interesante... El Estello es una MT... Eso es interesante... El Estello ilumina este lugar... Mascula... Podría ser un Bells Pro... Por ejemplo... Que no me quieren salir... Por cierto... Los Bells Pro no me quieren salir ni uno... Se salen todos ratatas... Todo... 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 Rattatas... Es que... Vaya mierda... Por favor... A ver... Quiero ver si me sale un Bells Pro... Hola... Que coño... Ah vale... Ya decía yo... Cuando no quiero que me salga un Pokémon... Pues me sale... Y cuando no... Cuando quiero que me salga... Pues no me sale... Nada... Rattatas... A la mierda todo... Así que salgamos de aquí huyendo... Con la cuerda huida... Uiii... Dando vueltas... Es como se sale... De una cueva... Y una torre... Y de todos los lugares... Según y os perdéis... De una cueva... ¡Dad vueltas! Salcéis a la entrada... Bien... Tenéis la solución... A todos los problemas... De vuestra vida... O de vuestra exploración... De cuevas... Básicamente... Vale... Vamos a cuidar los Pokémon... Que no viene mal... Que están un poquitín... Tocaditos... A ver... A ver... El problema está... En que no hay ningún Pokémon... Interesante por aquí... Que me interese mucho... Es que... A ver... Pidgey... No está mal... Eh... Ahora sí que lo capturé... Rattatas... Es que no me interesa... Eh... Yeduza puede ser interesante... Pero... Nah... Por ahora... Como que no... Primero quiero una bolsa... Bolsa... Caja... No... Caja... No... Caja... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah... ¿Las MTs dónde está? Destello... Destello es una MTs... Y creo que aquí no sé si se podía... Reutilizar las MTs... Una y otra vez... Porque... Yo sé que... Pero ahora no tengo una idea... Vale... Y Elix ya superó el nivel... A... A... Vale... Venga... Vamos para adelante... Y vamos al gimnasio... A ver qué sale de aquí... Por favor... No me reventéis... Wow... Eh... Hola joven promesa... Yo no soy un chavo... Pero puedo darte algunas cosas... Si te fijas de mí... No te costará nada... Obtener el título de campeón Pokémon... Eso se queda muy grande... Estamos en el primer gimnasio... Y... Es el título de campeón Pokémon... Después de gimnasio... Y uno más... Ya eres el campeón... Nada... Es muy fácil... Es muy sencillo... ¿Qué? Me ha descaso... Muy bien... Los Pokémon de tipo blanda... Son... Los Pokémon de tipo volador... Recuérdalo... ¿Y el fuego qué? ¿El Micho qué? ¿El veneno otro qué no? ¿El veneno no? ¡Wow! ¡Tengo un vértigo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vale... Venga... Vale... Vamos para arriba... Eh... Por aquí... Joder... Si voy por aquí esquivo todo... Esto no debería ser así... Pero bueno... Voy a pelear... Que no viene mal... Debelear un poquitín... Dinero dati... Suspita dati... Ya me entiendes... No... Si por lo que han convertido en estas alturas... Es que esta... Es la mejor forma de saber lo que siento... Un Pokémon pájaro... Ya no veo si eres digno de enfrentarte a Pegaso... Un Pokémon pájaro... Es... Yo... Yo... Yo uso vuelo después... Yo sé usar vuelo... Se usa el vuelo... Controlo el arte del vuelo... Entendéis, ¿no? Por lo que yo sí que se acaba de volar como un pájaro... Vale... Tornado... Tornadito... Está en mitad de vida... Creo que ahora voy a cambiar... A... Hacia delante al Drake... Vamos a poner hacia delante al Drake... Que también necesita cierta teoría, digamos... No puede ser cierta en mi algo más... Eh... Puedes asignar... Oh, joder... Asignar no... Vamos a cambiar al Drake hacia delante... Que... Bueno... Se queda un poquitín atrás del nivel... No quiero que se quede atrás del nivel... Esto va a acabar siendo... Siendo... Acabar mal... Porque... Yo sé que voy a acabar leveleando a uno... Hay unos dos o tres Pokémon... Se va a quedar atrás del nivel... Estoy segurísimo... Eh... ¡Bum! Vaya, vaya... Ni empujándote por su presa pierdes el equilibrio... Bueno, a ver... Eh... El espacio que hay es bastante grande... Eh... Si... Digamos que... Más o menos es bastante grande... Pero... Me haces todo mi respeto... Aquí os llamo día y noche... Para que nos compongamos tipo la 2... Seguimos a ti... Adelante... Me acaba de intentar matar... Porque como caiga y caiga de cabeza... Me... Me mata... Me mata... Eso sería una multa para el gimnasio... Y a la mierda al gimnasio... Y a la mierda a todo el que quiera... Y a la mierda a Pokémon... Porque no hay más... No hay más... No hay más... No hay más... En anime creo que hay más de 8 gimnasios... En cada región... Creo que hay más de 8... Porque en alguna vez vi que... Eh... Había un gimnasio que... As no fue... Pero... Eh... Otros sí que fueron... Porque era un amigo... Que fue ahí... Y consiguió la medalla... Y lo consiguió de otra parte... Es interesante... Bastante interesante... Lo malo es que... Pikachu se resetea en todas las regiones... Se resetea... Y ahora en Galola... Pues se reseteará otra vez... Digo yo... La verdad es que... Creo que ya salió el primer episodio de... Pokémon Soy Luna Anime... Al menos en Japones... En Japones... Yo creo que ya salió... Creo... Creo que ya salió... No... No hace una... Pero puede ser que ya salió... Eh... La verdad es que no creo que me interese mucho... Verlo en Japones... Subtitulado a eso... A mi... Hasta que me lo saquen en castellano... Pues no creo que lo vaya a ver... A ver... El nivel 13... Mordisco... Eh... Furia... Me ha quitado... Furia no me gusta... Furia no me gusta... Furia no me gusta nada... Porque es un poquito impredecible... Porque... Se puede dar la furia... Y se ponen a hacer ataques arena... Y a ver que mierda hago con furia... Que nos quita una mierda... Si no me atacan... Quita 20... Tiene 20 de potencia... Y hasta... Tiene menos que placaque... Por eso... Ah... Ah... Por fin te caes tú... Esto lo remancha... No te confíes por haberme mentido... Venga... Hola Pegaso... Que Swag tiene su pena... Venga... Pa' delante... Y a por él... Pegaso... Soy Pegaso... No soy ciudad malva... Dicen que una descarralita puede dejarle... Fuera del combate a los Pokémon voladores... No permite que se burlen así de ellas... Te voy a te enseñar el auténtico poder de los magníficos Pokémon pájaros... Un momento... Eh... Eh... El tipo de abajo... Ah... No me acuerdo... El tipo de abajo me habla de Pokémon tipo planta... Que el volador reventaba... Ah... Vale... Y este gimnasio es tipo volador... Claro, claro, claro... Por eso hablaba de las plantas y solo de volador... Vale... Líder... Pegaso... A ver... No creo que sea demasiado reto por ahora... Tengo buen nivelillo... Piñe nivel 9... Como que no... Es mucho problema... Eh... ¿Pistolago cuánto quita Mordisco? ¿Mordisco cuánto quita? Datos... Ataque 19... Ataque 19... Mordisco creo que tiene... Tiene 60... Tiene 60 potencias... Y pistola agua tiene 40... Por lo que ahora mismo... Eh... 60... 40... Creo que quitan lo mismo... Con el stab del Mordisco... El stab del pistola agua... Pues le quita... Eh... La mitad más de la potencia que tiene... Sería 60 otra vez... Pero pistola agua... Vamos a... Ostras... ¿Ves? Esto es lo que decía de FURIA... Si me ponía a usar FURIA... Y me bajaba... Eh... Pues como que no iba a acabar muy bien... Que iba a acabar yo haciendo una mierda... Y acabando fallando... Y tendría que cambiar a... 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 Vale... Llega una experiencia... Si... Y... Piyoto... Piyoto... Vamos a continuar aquí con Jake... Uhhh... Por fin llega... Envuelto en las alas del viento... Nivel 13... Esto... Esto si que puede ser un pequeño problema... Nivel 13... Ya es bastante... Nivel 13 no es... Moco about... El 23 me queda 24... Me queda... 9 meses... Vamos a bajar la defensa... Y creo que... Bajando la defensa... Y un Mordisco... Le voy a quitar a base de la mitad... Eh... Uff... 15... Mordisco... Muelta la mitad... Uff... Es que no he quito nada... Vale... Igual esto si que es un problema... A ver... Creo que... Uff... Tornado... Uff... Me quedo con 6 PS... Eh... Aún podemos remontar el vuelo... Vaya si podéis... Pero sabes cual es... Que es lo que no sabías... Que aún tengo a Helix... Ya verás como me meten... Tornado... Me quita 10 PS... A ver... A ver... A ver... Tornado... A ver... A ver... A ver... Porque tenemos el mismo nivel... Y tú eres un pillato... Y yo soy un pillo... Que esto no es justo... Esto no es justo... Respiro... Joder... Encima tiene respiro... Encima tiene respiro... Vale... Tornado... Porque también tiene el stab... Del... Que es tipo normal... Igual le baja la defensa... Y sí, sí, sí... Vale... Vale... Oh... Venga ya... Respira fastidies... Vale... A base de ataque rápido... Me lo cargo... Me estoy vacilando... Ataque rápido... Uff... Ataque rápido... No... No... Me va a hacer... ¡Ah! 3 PS... Ataque rápido... Jajaja... Mátalo... Mátalo... Vale... Vale... Menos mal... Es que... Pues... Igual le confié un poquito... Un poquito... Yo pensé que no iba a ser ningún problema... Porque tenía un buen nivel... Igual este Piyotons... También tenía un buen nivel... Pues al final no tengo tan buen nivel... A ver... De los niveles y eso... Pues no recuerdo mucho... De los Pokémon Hergol... O el Silver y eso... A ver... Jugué una vez... Y tampoco... Me centré mucho... Fue hace mucho tiempo... Y tampoco era muy... Para repetir... Bueno... Ya veo... Ha llegado la hora de pasarme al suelo... 1560... Eso se queda bastante... Vale... Este Pegaso me acaba de poner los pelos de punta... Digo... Pero yo le puse a él... Las plumas de punta... Las plumas eh... Las plumas de su Pokémon... Que él también tiene plumas... Porque si necesita muy bien con su Pokémon... Y... Se comunicación... Y... Se vuelve un parro... Maldición... Quiero un Pokémon de mi padre... Pero debo reconocer mi derrota... Como línea de gimnasio... Debo seguir las normas de la liga Pokémon... Y entregarte esta medalla... Céfiro... Que prueba... Que me has derrotado... Bien... Primera medalla... La... Medalla Céfiro de Pegaso... Con esta medalla... Todos los Pokémon... Hasta el nivel 20... Incluso... Que haya recibido otras personas... Te lo desean... Sin vacilar... Sin vacilar... Jeje... Me llevo vacilar... No me llevo vacilar... Mr. Mai... Bueno... Te he visto... Utilizar... La Maquia Culta... Golpe Roca... Porque... Destello... No es una MO... Es una MT... Claramente... Además... Te he visto... Acercarla... Golpe Aéreo... Respiro... Tornado... Tornado... No... Eh... Venga... A ver... Eh... Bueno... Pues eso... Creo que fue en la quinta generación... Entonces... Porque... Aquí... Si dice... Que solo se puede sonar aéreo... Que solo se puede sonar aéreo... Creo que fue en la quinta generación... Por lo que... Bueno... Vale... Eh... Encontré toda la meta... 50... No contigo respiro... Eh... Este momento... Resta la meta... Encontrar otros gimnasios... En varios pueblos y ciudades... Creo que esta meta te sería muy útil... Ahora te voy a decir... Ah... Si... El siguiente gimnasio... Es el de pueblo Azalea... Azalea... Eh... Encontrar otros gimnasios... En varios pueblos y ciudades... Si... Azalea... Vale... La verdad... La verdad... Es que... Que 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 que... Que 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 que... Sí, sí, sí... Eh... Yo seguiré llegando... Para ser el mejor entrare del pokémon... Pajaro... Ha, ha... Los pokémon Pajar no existen... Porque es Missy... No solo Missy... No es tipo pájaro... Ha, ha, ha... Vale... Ha, a ver... Quien pilla eso... Por favor... Missy no es tipo pájaro... y los demás no son tipo pagos, ya está, punto, vale eh, profesor eh eh, hola chicos, hemos descubierto algo más, se ha decidido encontrarle todo el tallo, pero quiero que cuides el huevo es donde está la tienda, porque hemos dicho malvada, vea allí, el teodal wow, que servicial vamos a ver cuánto dinero tenemos hay que ir chequeando un poquito a poquito el dinero que tenemos, vale eh, está diciendo malvada y está otra vez ajá 606 606 es, bueno, va siendo un poquito a poquito bastante, ¿no? yo debo tener unos 2.000, 3.000 no, bastante más, creo que debo tener unos 5.000 no, 3.818 vale, mira, mirad mi flamante medalla, mi bonita primera medalla de, 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 de Yoto ahora me quedan 15, nada más 15 y dos ligas vale venga, allá vamos, para adelante que ya se hace de noche por aquí parece bueno, a ver, ahora mismo aquí cuando estoy grabando son las 6 y media de la tarde, bueno, es una hora coherente para hacerse de noche, ¿no? especialmente hasta que nos invernamos, invierno y eso pues, estamos haciendo de noche más pronto y más pronto, no como antes, que hasta las 10 de la noche ahoga bien el sol vale, dame unos segundos gracias por esperarte vale, vale eeeeh ciudad mario este es el, eh voy a contarte algo que pasó, no ¿eh? ah claro, la tienda, la tienda, la tienda la tienda, vale, vale, ya decía yo en la tienda, en la tienda en el centro de Pokemon, me sé que era el centro de Pokemon porque estoy acostumbrado a los eventos en los eventos se hace el centro de Pokemon porque en el centro de Pokemon, todos sabes que en los eventos pues se cogen ahí al lado, accedenciado donde estaba el tipo ese pues allí es donde se cogen los eventos, pero no esta vez es aquí ¿o es este? ¿o es este? tiene los dos, pinta ese este tienda pinta a ser un gallo de científico este pinta a ser el mensajero venga, venga, mensajero hola, eres Tremor, ¿no? tu madre te ha enviado este paquete ah, hombre, vale, vale, vale los dos, entonces vale un paquete de mi madre y el huevito super poción vuelve siempre que quieras no tengo ningún paquete más para ti y este me da el huevito el profesor me ha pedido que venga a buscarte de hecho, ¿quieres que te encargas de cuidado? este, quiere que te encargas si, si, venga, venga, dame el huevo, a ver huevo para mi, y a ver que que sale de este huevo no tengo ni idea de que sale de este huevo a ver, se supone que es un huevo especial pero para mí que es un huevo normal y corriente va a salir un rato, ya sabéis, ¿no? acaban de vacilar el profesor el señor porque es un vacilado y muy impromista, ¿no? venga, hace un rato el profesor le ha recibido una llamada ha estado un poco hablando y de repente ha explorado en este caso solo puedo confiar en Trimón oh, mira, entonces me ha dicho que te extrajera el huevo no confía en su, en Lina, por ejemplo pero no, 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 Lina no, en mi, en mi en mi, en mi, por favor, en mi por eso he venido a buscarte un huevo una clase menos que lo hayas juntado porque vamos a verlos durante un tiempo por eso he pensado que tú eres el más indicado para cuidar el huevo buena suerte y gracias por toda ayuda de nada de nada creo yo eh, bueno, a ver huevo esto que es oh, ese huevo ese huevo comprendo, comprendo ese huevo porque parece que me están mirando el mea vale, el primero paso es el señor Pokémon el profesor, él y luego el profesor en las vuestras manos así que estoy en lo cierto ese huevo es extremadamente importante si , el tema de este un muy bonito e imponente eh, el tema de este espejo es muy bonito e imponente vale hee , me tienes que cuidarlo con tesón, ¿puedo confiar en que lo harais? ¿quién coño es esta? ¡quien es esta?, entonces no me traudeiis es son quienes perseguiiiiiiiiiiiiinta espera Pokémon a ver huevo, huevo 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 Vigilando huevo, a veces se mueve Debería abrirse un punto, vale Ahora creo que no me he dejado Ningún asunto por aquí en Ciudad Malva ¿No? Esta casita, ¿Hacia aquí o hacia allá? ¿Hacia aquí o hacia abajo? No tengo ni idea A ver, Pokégear Muéstrame el camino, iluminame A ver, hacia abajo Llegamos a Cronión y Pozo Slowbook Y hacia aquí llegaríamos Aquí arriba no es ni de bromas Ciudad Trigal Yo creo que es hacia abajo, ¿eh? Aquí hay ruina es alfa Ah, vale, la ruina es alfa Vale, vale, vale Las plantas son servidas Hay algunas que se mueven de vez en cuando Algunas, los Pokémon de tipo blanco Todos se mueven, ¿sabes yo? Sí, en general todos se mueven Vale, no puedo decir a Ciudad Trigal Porque vuestra arma bloquea el camino Alguien te voy a hacer algo al respecto ¿Y tú, Josué? ¿Tú quién eres? Yo soy Josué por los jueves Toma esto Los jueves soy Josué Los viernes soy Josué Los sábados soy Manolito Los domingos Pues no tengo nombre Haz que lo tengo un Pokémon de tipo roca ¿Veas? Como mejor su ataque de tipo roca Hola No puedo saltar por culpa de las rocas que hay en el camino En ese caso voy a darte esta máquina oculta Ojo Es decir Que a golpe roca no me enteras una mierda Pero nada de nada Es decir, tal vez que la selección no va a poder destruir las rocas o las que hay en el husk que encuentras por ahí Vale Pero tengo algo presente Si es este momento un Pokémon no se podrá olvidar fácilmente Es decir, lo mismo de un MMO Y bueno, yo creo que ya se va a dejarlo Y bueno, nada más Espero que os haya gustado Y chao